Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí para hablar ahora de la segunda parte de las lesiones ligamentosas de la parte externa del tobillo y sin más vamos a empezar. Recordemos que ayer habíamos hablado del peroneo astragaino anterior, habíamos hablado del peroneo calcáneo, de ese nuevo ligamento que al final era una unión entre el fascículo inferior del peroneo astragaino anterior y del peroneo calcáneo y del tibio peroneo antero inferior o tibio peroneo anterior, depende de donde lo veáis, vendrá escrito de una forma o de otra. Y ahora vamos a meternos con el calcáneo cuboideo dorsal y bifurcato, el astragalo escafoideo y otras posibles lesiones que no son propiamente de ligamentos pero que tienen bastante relación en cuanto a frecuencia y en cuanto a síntomas con estos y que tenemos que conocer para despistarlos. Estos nombres aunque parezcan un poco raros, ligamento calcáneo cuboideo dorsal, bifurcato o astragalo escafoideo, es cuestión de familiarizarse con ellos porque son bastante frecuentes y es muy muy rentable que los empecéis a mirar desde ya porque os vais a llevar sorpresas en muchos exagentes. Es bastante frecuente la patología de estos ligamentos. Si no se diagnostica más es porque no se conocen o porque no se miran, pero son bastante frecuentes. Yo me sorprendí mucho cuando empecé a mirarlos. Bueno, vamos a hablar de calcáneo cuboideo dorsal y de bifurcato. Los vamos a hablar juntos porque la patología está muy cerca de la una de la otra, el mecanismo es el mismo y la distancia de uno a otro es menos de un centímetro e incluso muchas veces hacen una especie de continuo entre ellos. Entonces son un poquito diferentes pero vamos a hablar de ellos juntos. En este dibujo podéis ver, repasando un poquito la anatomía, ese calcáneo cuboideo dorsal es un ligamento muy muy finito, aplanado entre el calcáneo y el cuboides, la cara lateral del cuboides. Estará debajo de la parte más craneal del pedio habitualmente. ¿De acuerdo? Entonces una cosa, una particularidad que quiero llamar la atención es que las corticales del calcáneo y del cuboides van a estar a la misma altura. Es decir, cuando yo vea un ligamento y veo las dos corticales a una misma altura con la sonda, probablemente esté en el calcáneo cuboideo dorsal. Y si veo que ya el calcáneo está más alto que el cuboides, probablemente ya estaré en el en el ligamento bifurcato, en el componente calcáneo cuboideo del bifurcato. El componente calcáneo escafoideo cuesta bastante más verlo con la ecografía, pero sobre todo la patología va a estar aquí, así que tampoco os preocupéis mucho por este otro ligamento. El paciente nos va a contar habitualmente dolor en la cara lateral, pero no en la zona habitual, sino aquí, donde en este caso veis el hematoma. Acordaos que veis un hematoma ahí no significa obligatoriamente que el problema esté ahí, pero en este caso sí significaba esto. Y sobre todo, donde refiere el dolor del paciente y donde tiene el dolor a la palpación. Acordaos que cuando vimos en la exploración, palpábamos una serie de puntos dolorosos, no os dejéis este punto de aquí, sobre todo en los seguintes por mecanismos en inversión. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a estar el peroneo astralano anterior, que es el que más se va a lesionar, pero aquí está el calcáneo cuboideo dorsal y el bifurcato y hay que chequearlos siempre. Este consejo vais a ver cómo es muy rentable. De verdad, perdón que sea pesado, pero insisto en esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la radiografía convencional? Pues que es una zona que no es fácil de ver. En la radiografía lateral están superpuestos los bordes del calcáneo y de la cabeza del astrágalo y en la oblicua, si pedimos un oblicuo así que podemos ver un poquito mejor ese arco, pero ya tenemos que pedir un oblicuo, es decir, tenemos ya que ir ya un poquito dirigidos. Habitualmente la visión típica de un esguince de ligamento lateral externo va a ser la antero posterior con un poquito de rotación interna y la lateral. Entonces ahí esta zona se va a ver bastante mal. ¿De acuerdo? Entonces la visión normal del ligamento bifurcato es esta. Fijaos que tengo el calcáneo a más o menos a la misma altura, aquí está levemente arriba, pero suele estar más o menos a la misma altura del cuboides y fijaros cómo ya se empiezan a ver las fibras musculares del pedio. Y esta fina línea hipocóica habitualmente que tenemos aquí, este es el calcáneo acudido dorsal. A veces cuesta mucho verlo. Si yo veo un tejido hiperecogénico debajo del músculo y no veo nada, es que va a estar sano. ¿Vale? Y la otra cosa, fijaos bien en la integridad de las corticales. Quedamos estas corticales redondeadas, continuas, que no veamos interrupciones a este nivel. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a empezar ya a ver un poquito de patología. Aquí tenemos dos pacientes, este es el lado sano, fijaos una vez más las corticales están a la misma altura más o menos, por lo tanto estamos en la zona del calcáneo acudido dorsal. Fijaos el pedio que está aquí por encima, pedio, y vamos a ver qué pasa en el otro pie. Y aquí podéis ver un ejemplo claro. Fijaos cómo las corticales están a la misma altura y fijaos este arrancamiento de la inserción, en este caso, del calcáneo. ¿Vale? Fijaos cómo se ha arrancado esta inserción del calcáneo acudido dorsal aquí. Fijaos cómo aquí tengo un poquito de edema en el ligamento, que se encuentra retraído, os fijáis, y destensado. ¿Veis cuenta cómo viene por aquí? Acordaos de esta imagen que veíamos antes de cómo estaba tenso. Fijaos en esta imagen así. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más en el caso de abajo. Aquí vemos otro arrancamiento muy parecido, con algún fragmentito más disgregado. De nuevo, este engrosamiento del componente calcáneo, de nuevo, del bifurcato, ¿de acuerdo? Del bifurcato, perdón, de calcáneo acudido dorsal. Y de nuevo, un poquito de edema. Fijaos cómo el ligamento, cuando está afectado, se ve mejor. Aquí tenemos un vídeo y aquí veis el arrancamiento. Incluso este vídeo que es del Dr. Saiz, mi compañero Dr. Saiz, fijaos, él hace unas maniobras haciendo unos desplazamientos hacia el lateral del calcáneo, frente al cuboides, y fijaos cómo hay un aumento de movilidad aquí, al margen de que vemos este edema. Ahí está. Y, por supuesto, el arrancamiento. A nivel, fijaos, el edema y el arrancamiento. ¿De acuerdo? Una lesión muy típica, la lesión del calcáneo acudido dorsal. Bueno, y ahora, perdón, y ahora vamos a ver el bifurcato. El bifurcato se va a insertar, como hemos visto en el dibujo, en el margen superexterno del calcáneo. Entonces tenemos que estar ya arriba del todo el calcáneo. En ese punto, el calcáneo es mucho más superficial que el cuboides. Por lo tanto, está más arriba que el cuboides. Entonces, no está en la misma altura, como hemos visto antes, sino que está más arriba. Y así sabemos que estamos en la altura del bifurcato, del componente calcáneo-cuboideo del bifurcato. Fijaros cómo el pedio está por encima. Parte de su inserción del pedio va a estar a este nivel del calcáneo. Y fijaros estas fibras que vienen por aquí y están perfectamente limitadas y rodeadas por un tejido hiperecogénico alrededor, que es este tejido fasciograso que está rodeando a toda esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ligamento normal. Fijaos cómo en la radiografía esta zona parece que está afectada. Esto es un tobillo normal. Este es el paciente. Pero podemos tener dudas. Si esto es antiguo o qué es esto. Pues hacemos la ecografía de ese paciente que acabamos de ver y fijaros cómo tengo este arrancamiento claro y evidente. Es un arrancamiento con unos bordes que suenan fractuosos. Se ve que esto no es de ahora. Se ve un poquito de edema aquí. Pero sobre todo en este caso lo que estamos habiendo es el arrancamiento. Os he puesto arrancamientos porque son, yo creo que, más frecuentes que la afectación sobre el ligamento. Pero no siempre tiene por qué haber un arrancamiento. Pero fijaros siempre en la cortical. Otro ejemplo más. Fijaros aquí en la radiografía. Como aquí sí que se ve, en este caso, sí que se ve este pequeño arrancamiento. Y por supuesto con la ecografía vemos el ligamento bifurcato. Fijaros qué bien. Se ve qué engrosado hipoecóico con respecto al tejido hipericogénico de alrededor. Y esta inserción a nivel del ángulo superoexterno del calcáneo claramente afectada. Habitualmente el bifurcato casi siempre suele lesionarse en la zona del calcáneo. Eso es lo más frecuente con diferencia. El calcáneo cuboí dorsal puede ser en cualquiera de los dos sitios. Ojo que en ciertas ocasiones este arrancamiento es tan grande que puede coger incluso parte de la articulación del calcáneo cuboídis y ser claramente una fractura. Ojo que esto puede pasar, aunque no es lo habitual. Bien, de nuevo otro paciente. Fijaros este pequeño hematoma a este nivel, ¿de acuerdo? Que también va hacia la parte de delante de los dedos por la propia gravedad. Y de nuevo nos fijamos. En este caso estamos viendo aquí el peronio astraglino anterior que tiene un aspecto bastante normal. Este venía remitido como si hubiera sido un esguince de tobillo normal y corriente. ¿De acuerdo? Y para nuestra sorpresa vemos que el peronio astraglino anterior está bastante bien. Con mucho, un leve engrosamiento hipoecóico pero súper sudil. Una clínica muy tontorona. Y sin embargo el paciente estaba cojeando. Aquí nos estamos poniendo en el astragalo escafoideo que lo miramos siempre por sistema y vemos que es normal. Esto es distal, esto es proximal. Aquí tenéis el escafoides, aquí tenéis la cabeza del astragalo. Y veis como las fibras son hiperecogénicas y no tenemos ahí ningún problema. Luego veremos patología del astragalo escafoideo. Y vais a ver como se ve muy bien realmente. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí estamos a la misma altura, por lo tanto estamos en el calcáneo cuido dorsal. ¿De acuerdo? Bien. Y a este nivel vemos que no hay problema. Y según vamos hacia arriba, fijaros cómo cambia la altura de los dos huesos. ¿Vale? Esto es calcáneo y fijaros cómo ahora está más arriba. Y aquí tengo el cuboides más abajo. Y fijaros cómo hay este arrancamiento a este nivel en su margen súper externo, al margen de estas maniobras dinámicas que muestran un poquito más de movilidad. Pero realmente fijaros en esta imagen de aquí arriba, ¿no? El clásico casquete de hueso de arrancado, poco desplazado, habitualmente no suelen desplazarse mucho a este nivel. ¿De acuerdo? Aceptación del bifurcato en su componente calcáneo y cuboideo. Seguimos. Aquí más o menos os pongo una comparativa para que veáis los dos, ¿no? Este es donde voy a poner la sonda para ver un ligamento calcáneo y cuboide dorsal y su patología. Fijaos aquí, por ejemplo, no hay arrancamiento óseo y fijaos qué bien se ve este engrosamiento hipoecóico del ligamento. ¿De acuerdo? Puede tener un poco de ópera o no. El ópera nos puede ayudar cuando tengamos duda. Y aquí os voy a poner otro ejemplo. Fijaos ya, este es un buen arrancamiento. Os fijáis en el edema y os fijáis el arrancamiento que hay a nivel del hueso de aquí. Este probablemente sea el calcáneo. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser desde nada de arrancamiento hasta arrancamientos a veces bastante hermosos. Y luego, aquí otro ejemplo más, pero fijaros que estoy un poco más arriba. Por lo tanto, estoy en el ángulo externo, súper externo del calcáneo. Y este es otro ejemplo, como hemos visto antes, de un engrosamiento del componente calcáneo cuboideo del bifurcato y otro nuevo arrancamiento. ¿Veis que? Hay muchos ejemplos que os hemos puesto y es que se ven muy frecuentemente. No me cansaré de repetirlo. Hemos visto ya, por fin, el calcáneo cuboideo dorsal y el bifurcato. Vamos a hablar del ligamento astrágalo-escafoideo. Recordando la anatomía, tiene un origen en la cabeza del astrágalo y casi en el cuello del astrágalo, más que en la cabeza del astrágalo. Fijaros dónde acaba el receso articular y fijaros dónde empieza el ligamento. Y va a cubrir más la mitad de la parte dorsal del escafoides. Realmente llega bastante a meterse aproximadamente en el astrágalo y distalmente en el escafoides. Es ancho y delgado y va a controlar la solida del arco plantar. Es decir, tiene un efecto estabilizador del arco plantar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es colocar la sonda, esta vez en eje longitudinal. Yo suelo empezar a nivel de la latibia, suelo localizar la articulación, ver el cuello del astrágalo con su posible derrame articular, si lo hay o no. Es decir, controlo el receso anterior. Y una vez que estoy en el receso anterior, ya estoy llegando aquí, a la cabeza del astrágalo. Esto sería proximal, esto sería distal. Y sigo avanzando hasta que veo la articulación entre astrágalo y escafoides. Y en medio, toda esta zona hiperecogénica fibrilar que tengo aquí, es el ligamento, ahí lo tenéis, astrágalo-escafoideo. A veces no lo vais a ver muy bien. Si no lo veis muy bien, es que está bien. ¿De acuerdo? Cuando está afectado, se engruesa, se hace hipocóico, pierde ese patrón fibrilar. Y lo que tiene alrededor suele ser hiperecogénico. Entonces, suele destacar, como vais a ver luego a continuación en los ejemplos que os voy a poner. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con arrancamiento. Fijaros cómo hay un arrancamiento aquí, a nivel del astrágalo. Una vez más aquí puede haber arrancamientos. Fijaos en la ecografía del lado sano. Fijaos el engrosamiento del ligamento de astrágalo-escafoideo en el lado contralateral, en el afecto. Incluso fijaros la pérdida de continuidad de la cortical. ¿De acuerdo? Vais a ver aquí un vídeo. Tibia, cuerpo de astrágalo, cuello de astrágalo que no tiene derrame y la cabeza de astrágalo con esta lesión, con esta pequeña fractura, arrancamiento. Bueno, arrancamiento esto ya es casi fractura, ¿vale? O sin enseñar casi. Eso sí, no desplazada. Pero claro, fijaros cómo nos cambia el planteamiento. Yo en estos casos, en general, si no tengo muy clara, le pido un TAC o una resonancia magnética. En este caso probablemente le pediría un TAC. Para estar seguro, le pediría un poquito de la sintomatología y la exploración, pero para estar seguro cómo está este hueso a otros niveles. Porque la ecografía es muy buena para detectar si hay interrupción o no de la cortical. Pero a mí personalmente me parece muy mala para ver la resolución tridimensional de la fractura. Es decir, si es estable, si no es estable, si es oblicua, no oblicua, cuánto coge, cuánto deja de coger. Seguir el trazo con la ecografía real de una fractura a mí me resulta realmente complicado. Entonces, me la detecta, perfecto. Ahora ya pasemos a estudiarla y recordamos al TAC probablemente o a otras pruebas complementarias. Bueno, pero sobre todo, no suelen venir diagnosticados como esguinces. Ojito con esto, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a este ligamento, deciros que el 21% de los esguinces del tobillo lo van a llevar aparejado. Es decir, no es tan raro. Seguir este artículo, en mi experiencia personal, que lo miro sistemáticamente, no es tan frecuente como un 21% de los esguinces. Así como el bifurcato y el calcanecoide dorsal sí os diría que pueden rondar en torno a ese 20%, el astagroscafoideo yo creo que es menos frecuente. Pero bueno, según estos autores dicen que es un 21%. El mecanismo flexión plantar forzada no es el mismo mecanismo exactamente del esguince del peronio astraglino anterior, ¿vale? Así que si el paciente cuenta una flexión dorsal forzada, ojito, irá a buscar este ligamento. Como os decía antes, la sonda la colocamos aquí. Nos fijamos de nuevo su patrón normal en este caso. Y fijaos este caso de un esguince que ya era su agudo, pero fijaos cómo se ve engrosado, hipocóico, con Doppler, ¿vale? Esto incluso hay un pequeño arrancamiento también aquí en el astrágalo, ¿vale? Bueno, pues como veis es una imagen muy clara y muy definida y se ve muy bien con ecografía. Estos arrancamientos, como decía, pueden ser muy variables, pero no son nada extraños, ¿no? Aquí os voy a poner otro ejemplo. En este caso, sería un arrancamiento de su inserción en la zona escafoidea, ¿vale? Ahí veis este fragmento de hueso, este engrosamiento del ligamento, una vez más, esta hipoecogenicidad, y como hay un pequeño arrancamiento no desplazado del escafoides. Vale, entonces, ¿qué os quiero decir yo con estas diapositivas que voy a ir a continuación? Que hace siempre coger la sistemática de explorar estos ligamentos, ¿de acuerdo? Y si empezamos primero aquí y vemos una lesión clara, este por la altura ya veis que va a ser el bifurcato, ¿de acuerdo? Es decir, veis que aquí hay un arrancamiento claro, ¿vale? Sin desplazamiento, pero está interrumpida la cortical. Veis que aquí, si estoy más abajo, aquí estoy casi a la misma altura, ya estoy llegando al calcánicoide dorsal. Bueno, aquí, si cojo el astral o sigo hacia delante y llego a su articulación con el escafoides, me muevo, fijaros cómo se ve engrosado, hipoecóico, ahí está, y hay incluso un pequeño arrancamiento también aquí en la cortical, como os digo, los arrancamientos en la cortical son bastante frecuentes, ¿de acuerdo? Realmente tengo una lesión de todo el chopar, es decir, tengo el calcánicoide dorsal, tengo el bifurcato y tengo el astral o escafoideo, por lo tanto, la estabilidad del chopar está bastante comprometida. De nuevo repaso, aquí veis el peronio astral anterior, que el pobre está bastante bien, es el caso que hemos visto antes. Aquí vemos la afectación clara de la estraga al escafoideo, fijaros el lado sano y el lado patológico. Y aquí veo la afectación clara del bifurcato con este arrancamiento en forma de casco, aquí a nivel de la apófisis super externa del calcáneo. Bueno, ya hemos visto los ligamentos de la parte externa del tobillo y los que están alrededor, anteriores, como son el tibio peronio anterior inferior o como son el astral o escafoideo. Pero no tenemos que quedarnos ahí, hay que ver también otras posibles patologías que van a venir asociadas a diagnósticos de esguince y que luego resulta que no lo son. Y con la ecografía a pie de cañón podemos chequear y hacernos una idea. Todos los casos que voy a presentar son casos reales que me han pasado en consulta, ¿de acuerdo? Entonces, este caso que habéis visto cuando hacíamos la exploración de este pie en calcetín, ¿de acuerdo? Fijaos que tenía una fractura de peroné, fijaos que bien se ve la interrupción de la cortical, fijaos como se ve un poquito de hematoma perióstico a este nivel. Y este hombre vino a las dos semanas del traumatismo con una cojera franca y entró en la consulta y el primer día que le vi tenía el pie así, ¿de acuerdo? Fijaos como además se ve esta basculección en el Doppler, o sea, esto es una fractura no desplazada de peroné. Pero es que incluso la cosa se complica todavía más, porque fijaos que pasaba en la tibia. Una interrupción en la metáfisis tibial, ¿vale? Fijaros el Doppler. Claro, por supuesto, en este caso pedimos pruebas complementarias y fijaos lo que tenía este hombre en la tibia. Una fractura metafisaria no desplazada de tibia. Y el hombre estaba caminando y agudeando, ¿de acuerdo? Entonces, las almas saltaron con la ecografía. Y bueno, con la clínica también, pero sobre todo con la ecografía. Bien. Casos mucho más frecuentes que nos vamos a encontrar, como estos pies que, bueno, pues reciben el paciente dolor en la cara lateral. Y ampliamos la imagen y... Esto... Duele la zona, pero tampoco duele mucho. ¿Está o no está roto? Bueno, vamos a usar la ecografía y vamos a ver qué pasa aquí. Aquí tenéis este paciente, veis que tiene hematoma en esta zona lateral. Veis que viene, por supuesto, con un diagnóstico de esguince, ¿de acuerdo? Me pongo el peroneo hasta el anterior, tiene un aspecto totalmente normal, ¿vale? Voy al tibio peroneo anterior inferior, fijaros, totalmente normal. Y ahora voy a seguir los peroneos, ahí los tengo, fijaos cómo se ve el peroneo calcáneo. Se intuye que está bastante bien, aunque tampoco lo estoy mirando aquí específicamente. Pero voy siguiendo el peroneo corto, ahí lo tenéis, hasta la inserción en la base del quinto meta. Y fijaros qué pasa ahí. Ahí tenéis una rotura, ¿vale? Una fractura de la base del quinto metatarsiano. Y veis que la imagen es clara con ecografía no desplazada, ¿vale? Si estuviera desplazada con la radiografía se hubiera visto perfectamente, por supuesto. Entonces, de nuevo, la ecografía nos va a ser muy útil en este tipo de fracturas no desplazadas, como la base del quinto meta, como puede ser una cabeza de un radio o incluso un escafoide escarpiano. ¿De acuerdo? Son muy útiles porque son fáciles de hacer y nos va a dar mucha, mucha información. Y luego, esto ya es un poco rizar el rizo, no suelen ser muy útiles las ecografías para ver lesiones osteocondrales. ¿De acuerdo? Sí que podemos ver un derrame articular cuando tenga este paciente con el tobillo que hemos dicho en la charla de exploración, ese tobillo en pelota de tenis o en anillo, sí que si yo me pongo con la sonda y veo un derrame franco que rechaza el paquete graso y fijaos cómo llega hasta el receso, puedo sospechar que puede haber algo de patología intraarticular, aunque no es obligatorio que la tenga, pero ojo, si tiene una claudicación, si tiene una marcha con mucha cojera, ojito con esto. Y en algunos casos puedo incluso ver una lesión osteocondral aquí en el astrágalo forzando la flexión dorsal, pero lógicamente, el plantar, perdón, pero lógicamente esto no es para la ecografía. Si yo sospecho una lesión cartilaginosa, osteocondral, ósea, es para pedir una resonancia magnética. ¿De acuerdo? Pero bueno, es una primera aproximación para dirigir mejor al paciente. Por último, otros estructuras que hay que mirar son los tendones peroneos. No entro en detalle en todas las patologías que pueden tener los tendones peroneos si las comento por encima. Las tenosinovitis, por supuesto, pueden ser concomitantes con un esguince, pero no es lo habitual, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí se ve muy claro este líquido recubriendo los dos tendones, el peroneo largo y el peroneo corto, a nivel de la zona retromelolar, ¿vale? Pues con su Doppler, pero bueno, esto no es lo típico, ¿vale? Las roturas sí pueden ocurrir, aquí tenemos un ejemplo de una rotura del peroneo largo, fijaros a este nivel, fijaros cómo está engrosado. Entonces, en este caso, era una patología previa clara, ¿vale? Pero que con el golpe se puede romper más. Fijaos cómo está desestructurado el tendón del peroneo largo claramente. Entonces, puede que una rotura crónica del peroneo largo no esté dando guerra y que al raíz de un esguince se rompa un poco más y empiece a darla, ¿de acuerdo? Entonces, o que con el esguince no acaba de curar y resulta que también tenía patología asociada de los peroneos. Pues bueno, hay que saberlo. Y este otro sí que hay que ser un poco, bueno, miento, este es el caso anterior con el Doppler, ya veis que estaba bastante activo el tema, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo antiguo donde veis el peroneo corto, cómo se va al otro lado del peroneo. Es decir, fijaos cómo el retináculo está engrosado, hipocóico, roto, y fijaos cómo el peroneo salta de un lado a otro. Estas son las inestabilidades de los peroneos, que es otra patología que puede ir asociada a esguinces o que puede confundirnos con esguinces. Entonces, no cuesta nada echar un vistazo a los peroneos y chequear cómo se comportan en este sitio que es el retináculo peroneo superior, que pueden tener patología. Bueno, pues ya hemos acabado con los ligamentos de la cara externa del tobillo. Espero que os haya sido útil. Son charlas prácticas que creo que podéis sacar rendimiento en vuestro día a día y basadas sobre todo en la experiencia personal mía y del Dr. Saiz que tenemos en la consulta. Entonces, yo creo que os va a ser muy, muy útil. Y sin más, yo me voy a despedir ya. Si os ha gustado el vídeo, acordaos por favor de darle al like. Si queréis recibir notificaciones, suscribiros. Y si tenéis dudas respecto a esto que acabábamos de ver, alguna pregunta, ponedlo por favor en comentarios. Yo intentaré solucionar las que pueda. ¿De acuerdo? Sin más, me despido. Hasta luego.